Bienvenidos una vez más, esto es Contreras TV, Contreras TV, Contreras Televisión, Contreras como lo quieras llamar, pero es Contreras, representando todavía el hip hop ecuatoriano con la vieja guardia Zippo, DJ Zippo, las primeras fiestas organizadas que se hicieron en Latin Palace, que tenían que ver con hip hop, el caballero fue el encargado de que esa música llegue, cuando nadie tenía la música que acá tocaba, ya la teníamos por medio de Zippo y es otra de las personas a las que hay que agradecerle que el hip hop en Ecuador sea hoy lo que es, ok, he tenido muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, feliciten y agradezcan a este caballero, ok, porque sin él, como parte de lo que organizamos nosotros, no se hubiera dado lo que está hoy, vamos al versito que les prometí. Contreras, DJ Zippo en el bico, Contreras es la lirica, jaja, jaja, ¿qué pensarías si les hablo de una chica con problemas? Tal vez entenderían o confundirían el tema, somarían sus problemas y varían sus soluciones, pero ahí es cuando más necesitan de atenciones. Se oye tantos, pero espongo a ninguno, no hay edad definida, porque por nombre de uno, dos seres adentradas en un profundo abismo, y no exactamente el origen es el mismo. Una procedente de un mundo de castigos, todo, todo recibía, menos el cariño necesario para su vida, al fin darle sentido, a causa de ello el camino mal elegido. La otra de un mundo de sueños e ilusiones, que terminaron en perdidas malas acciones, ambas sumergidas en un grupo indicado, por unos, por otros aprovechado, me busco del dinero, va y viene, y el placer es la base, que los sostiene, bien sea por necesitar o por buscar aspecto, no importa, ya están adentro. Yeah, man, you heard it first, right here, Contreras, DJ Zippo, para la gente, ya sabe, man, nosotros somos música hip hop, that's what we do. Get it right, baby, get it right. Que se les quede. Y sacan muchos no tan listos para esto, man, si tienen su casetera por ahí, graban esto, esto es exclusivo, man. Esto es vieja guardia. Yo no te he escuchado, man. Y solo, para que vean que tan vieja guardia es esto, háganme el favor, señor director, pasenme el casete, que está ubicado en la mesa 34.857. Aquí están las reliquias que trabajamos el caballero y yo en el año 2000. O sea que nadie iba a haber escuchado antes, porque esto fue improvisado, fue cuando desarrollábamos los beats, conocíamos las instrumentales, preparando el material que ahora, después de tanto tiempo venimos a por fin estar a punto de terminarlos y entregárselos a ustedes completamente. Esto, estos son clásicos. Y para la gente que va a seguir escuchando y va a estar lista para lo nuestro y los que no están listos, igual, ya lo van a escuchar. Contreras, 7.30. 7.30, ya venimos. Todos los sabores, todos los colores. Palacio Latino, 1992, man. Para que sepa. Para que sepa un poquito de la historia. DJ Cipo, nacido en Union City, New Jersey, 1987, a Ecuador, ñaña. Primero llegando a Puerto Viejo, Manaví, saludos a la gente de Manaví, Ecuador, man. Toda la costa ecuatoriana, Esmeralda, toda la, todo el Ecuador, Quito, toda la gente que está viendo esto, que están viendo manes de Guayaquí que estamos haciendo hip hop en los noventa. ¿No lo dicen? Cipo llegó, Palacio Latino, en el noventa y dos, y me fui de la Yoni, y me fui con mis viejos a Ecuador, y le dije, no me voy en ningún lado, si no llevo mis turntables, mis discos, mis discos, y toda esa nota me llevé para Ecuador, man. Y ese día llegué a Ecuador, y comencé a tocar en la fiesta, y la gente, por eso hay mucho amor a Guayaquí, man. La gente siempre apoyando hip hop, you know what I'm saying, house music, siempre apreciando la música DJ Cipo, y no se olviden, dinamita en la pista, DJ Cipo, noventa y dos, lanzándola, man. Hiciendo a la gente tirarse hasta el techo, man. You know what I'm saying. ¿Qué tú recuerdas de las épocas que vacilamos en el lápiz, bro? ¿Qué le puedes decir a la gente? Ey, la gente que no sabe, va a ir, dos integrantes, slamming dance, pass, you know what I'm saying, nosotros bailábamos en el lápiz, hicimos coreografía, hip hop puro, you know what I'm saying, hicimos la torre, otros integrantes del grupo hicieron la mortal, man, la gente se volvió loca. Ese video no lo tenemos, y ese fue un exclusivo de ese tiempo, man. Si la gente lo ve, tú dices, eso fue clásico, man, porque esa temporada ya no existe, man. Si no lo sé, en el Palacio Latino, man, tremenda discoteca, man. Eso fue lo que nos ayudó a todos para que levantemos el hip hop, man. Ese fue el que ayudó al hip hop en Guayaquí levantarse, porque ahí se, sí, como el latín para, está diseñado para, quizás, no solo ser una discoteca, pero también tenía sus escenarios para que artistas se presenten, que era lo que, que era lo que hizo el latín para las distintas otras discotecas. Y un escenario de tres niveles. Escenario de tres niveles, y DJ sí, por arriba en la cabina. Lo mejor, gracias a mi gente de Guayaquí, porque la verdad, tiempo inolvidable, you know what I'm saying. La gente apoyando, si tú fueras DJ, se te pagan los pelos, familia, que la gente, cuando yo pensaba a los chicos, se volvían locos, loco. La gente se volvía locos, man. Esos tiempos no regresan, you know what I'm saying. Aunque queremos regresar a Ecuador, you know what I'm saying, hacerlo una vez más, you know what I'm saying. Hacerlo una vez más, DJ sí, porque trae más música, más que nunca, man. Y ahora estamos haciendo producciones, you know what I'm saying. Manteniendo los hip-hop siempre, man. Haciendo producciones, perdón, que le dije, me interrumpa. Haciendo producciones de nuevo. Nos volvimos a encontrar, la gente viajadora se está uniendo, la gente con creatividad, la gente ecuatoriana. ¿Tú te has dado cuenta de la cantidad de raperos que hay ahora en Ecuador? Hay bastantísimos raperos en Ecuador. Hay bastantes, y muchos raperos están haciendo buena música. Exacto, bro. Porque en un sin, representamos a todos los que, y apoyamos a las artistas nacionales del Ecuador. Porque yo sé que en Ecuador es difícil hacer música. O sea, con medio económico, a veces no está ahí, tú sabes, billetes, más que todo, para hacer la música. Pero aún así la gente lo hace. Lo hacen con mucho, y eso es lo importante, que no lo enseñan. Porque no importa cuántas barreras te pongan, perdón. No importa cuántas barreras te pongan. Si tú tienes conocimiento de lo que estás haciendo, lo tienes en tu corazón, lo vas a hacer a las ganas que vengan. Eso es lo real de eso. Ahora cuando manifestación no la hemos terminado, hay que hacer manifestación también. Hay muchas canciones que hice que no pude terminarlas. Un saludo para la gente de Viva Negra. Para la gente de Viva Negra. Saludo para la gente de Viva Negra. De la vida guardé. De grabados. Voy a comer también. Voy a comer más. Don Manny. Don Manny. Don Manny cantó la colección, pues ya sabes, me reemplazó después de la colección. Don Manny cantó la colección correcta. Don Manny, maestra. Aquí estamos Contreras TV, pa' que sepa. DJ Zipo, Ecuador, vieja guardia de la Timbala, representando lo que les prometí, se hace. Ya sabes. Aquí se va. Vamos a ponerle un printout. Una composición de hace tiempo y vamos a hacer un par de cositas más. Hoy es The Zipo y The Contreras. Aunque creo que no están listos, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Así que nadie te comprende. Vaya lío, pero dime, ¿has pasado alguna vez hambre y frío? De ti no hay una idea, aclárate lo que se sufre, ni de lo que hay que hacer para que el riesgo no te enfunde. Alguien confundido es aconsejado por su amigo. Este por su parte en extremo tranquilo, queriéndolo alejarte, es cierto, como en adolescentes enfrascados en conflictos del pasado y del presente. Y que su espíritu rebelde se había planteado varias metas, llevar a sus enemigos y poder saltar la cerca que divide a los duros de sus seguidores. Así su vida tendría otros colores, pero ¿qué pasó? Un día en su habitación limpiaba su prescienda arma con tanta pasión. Se interrumpe el silencio en cuanto su amigo entró y es de la impresión. ¡Pah! Se lo llevó. No habrá más consejos, terminó la carrera. Así es. Ahorro, tal, es pena pasar tras barras materiales. ¡Qué pena! Y barras morales, su doble condena. ¡Egua, as weu, freestyle! Estas son interpretaciones en contra de la y fabricaciones de la música por DJ Zipo. ¡Egua, Guayaquil! Un besito. ¡Eso es grave!